Bueno, un videito corto para la gente de mi membresía. Esta es la casa donde me estoy quedando ahora en Cienfuegos. Siempre me gusta compartir con ustedes este tipo de contenidos para mantenerlos actualizados, ¿no? Sobre los lugares donde me quedo. O si alguno de ustedes en algún momento decide venir a Cuba, como siempre, les recomiendo que se queden en casas de renta. No en hoteles, contribuyan con la economía local. La gente lo necesita más que el gobierno. Ya tienen bastantes negocios. No es una casa muy grande, es una casa antigua, diría yo. Vamos a ver si la anfitriona nos dice unas palabras sobre el lugar. Estas casas llevan dedicación, bastante dedicación. Motor de agua e incluso planta eléctrica para cuando se va la luz. Según me estuvo comentando la dueña del hostal. Porque sí, el Cienfuegos se sigue yendo la luz. Y muchas personas se han visto obligadas a comprar plantas eléctricas y a comprar la gasolina por fuera. Porque la que se les vende a las personas que tienen planta eléctrica es racionada. No es que vayas al Coupé a comprar toda la gasolina que tú quieras. Y esto es cocina-comedor. ¿Y la anfitriona por dónde andará? Ana. 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 ¿Estás lavando? Oye, ¿de qué año es esta casa? ¿De qué año es la casa? Esta es del 60. ¿De los años 60? La terminaron en el 60. ¿Y la has tenido que reparar varias veces supongo? Bueno, yo lo único que le hice fue cuando yo empecé a este negocio. Cuando cometí el error de regresar para acá, viviendo yo fuera, allá en Miami. Que por ejemplo le hice este rancho que aquí. Sí. Porque los turistas me gustan mucho. Sí. Que tal donde están, las plantas. Y el aire libre y esas cosas. El aire libre. Pero es una casa bastante bonita. Y hice una de raza allá arriba. ¿Puedo subir? Sí, como no. Es una casa bastante bonita. Sí. Bueno, una casa de los años 60. Con algunas modificaciones para lo que les gusta a los turistas. Ven aquí. Una pequeña terraza. Interesante. La azotea. Aquí supongo que hay tres habitaciones. Tres aire acondicionados. Sí. Tres habitaciones. Una para la dueña de la casa. Dos para rentar. Que ya ven que se renta de todo. Se renta lo mismo cubanos que extranjeros. Lo que importa es que el negocio camine. Es una decisión bastante sabia. Y es una decisión bastante sabia. Para extranjeros que si no lo saben algunos miembros de la membresía. Yo antes de ser youtuber rentaba extranjeros. Pero sí, es un lugar interesante. Yo siempre les digo. Cuando uno tiene espacio para hacer cosas. Después lo único que hace falta es dinero para empezar a hacer las cosas. Pero siempre que hay espacio. Todo va genial. Se pueden hacer muchas cosas. Y aquí en Cienfuegos muchas personas rentan. Vamos a bajar. Ya nos vamos. Muy bonito eso de arriba. Sí, sí, sí. Sí, mira eso que lindo eso. Y allá arriba él subió. Si usted ve que le falta alguna flor. Él se la comió. ¿Verdad? Le gustan las flores. Suena a broma. Suena a broma Anita. ¿Qué vas a salir? Anita, ¿a dónde te gusta vivir en Cuba? ¿Cómo estás a comer? Mira. Como ustedes son de confianza. Y yo puedo ser su mamá. Paco, pues te la voy a ver. La llave de la casa. No, no te preocupes. Nosotros no vamos a venir tarde. ¿Y ustedes cuando vengas? ¿Tú me vengas temprano? ¿Por el día? ¿Tú dices por el día? Sí. Bueno, sí, por el día sí. Está bien, está bien, está bien. Pero bueno, por la noche nosotros no vamos a estar trasnochando ni nada. Bueno familia, aquí choqué con mi acompañante de viaje. Bueno familia, espero que hayan disfrutado de este pequeño recorrido de aproximadamente unos 5 minutos mostrándoles a ustedes lo que es la casa. La habitación ya la vieron en un video anterior, así que decidí hacer este video un poco más corto, no mostrando la habitación. Déjenme saber en los comentarios qué les parece la casa. Siempre trato de comentarles un poco más algo que vaya más allá de la casa y las condiciones de la casa para conocer sus opiniones, ponerlos al tanto de las cosas, decirles lo que yo pienso. Y siempre me gusta leer sus comentarios también. Si este video les gustó, si les pareció interesante, dejen un like, compartanlo con quien ustedes entiendan. Nuevamente voy a dejar abierto el enlace para que lo vean las personas que ustedes entiendan. Díganle que se suscriban al canal, es gratis, la membresía tienen que pagarla, pero bueno, si no quieren ser miembros es su asunto. Pero bueno, que se suscriban al canal ya que van a ver los videos, así nosotros continuamos creciendo. Nada familia, los quiero, nos vemos con los videos públicos muy pronto y con ustedes, como siempre, contenido especial.